En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón De los ciegos, rima la soledad, con el atún en aceite, vegetal y en oferta Vaya precios y competencia, una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan Hay marchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de llanto, frotar Tú que eres tan guapa y artista, tú que te mereces cumplir sin bendita Tú, me quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Tú que eres tan guapa y artista, tú que te mereces cumplir sin bendita Tú, me quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Tú Qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido la patera Las mareas negras, los alijos incautados, las playas donde se dejan morir las ballenas Este infumable plato combinado Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan Estoy harta de sangre, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar Yo que soy tan guapa y artista, yo que me mereces cumplir sin bendita Yo, me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Yo que soy tan guapa y artista, yo que me mereces cumplir sin bendita Yo, me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Yo que soy tan guapa y artista, yo que me mereces cumplir sin bendita Yo, me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Yo que soy tan guapa y artista, yo que me mereces cumplir sin bendita Yo, me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Yo, me quedo aquí a tu lado vivos